Bueno amigos, como me propuse en esta cuarentena, tratar de a diario entonar alguna canción para animaros el espíritu, las ganas, que no decaiga la voluntad, que no nos aburramos tanto. Y acá estoy viendo una canción que nunca canté, Din Dí, de Tom Jovín, en una versión de Fran Sinatra, que sí, es bastante conocida, es muy bonita, y la vamos a tratar de hacer así, a los toros. ¡Suscríbete al canal! 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 España, Italia, Brasil lo que venga lo que venga, estamos conectados con el mundo chau, abrazos